Muy buenas tardes, bonita gente, les habla de nuevo Laura Castro, estoy aquí en un lugar súper súper especial que se llama Rosa M. Landscape para que ustedes vengan acá ya que se está acercando el verano, sé que todos ustedes ahorita están estrenando terreno así que si ustedes quieren decorar su terreno de una manera súper única, acá llegaron al lugar perfecto Marco sígueme acá para poder darle un 360 a este lugar bello, yo quedé súper encantada de las flores pero hay árboles frutales, flores para adentro, flores para afuera, como pueden ver hay una variedad y los precios son súper súper económicos, aquí aceptan cash y también tarjeta para que ustedes puedan venir acá siete días a la semana para que puedan aprovechar, así que no hay excusa, ¿esto dónde queda Marco? Queda en la entrada de Gran San Jacinto sobre la calle Gran San Jacinto Así es mi gente, así que si ustedes están buscando ahorita un lugar para poder decorar su terreno aquí lo pueden encontrar en Rosa M. Landscape, como pueden ver, miren el lugar está súper gigante, empieza desde allá y termina hasta allá entonces ahorita yo voy a escoger ahorita unas flores para mi patio y para el patio de mi mamá ya que nosotros amamos las plantas y las flores y yo sé que muchas de ustedes también así que si ustedes quieren plantas y flores ahorita mismo vengan acá, se los recomiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!